Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. El GAULA de la Policía en Bogotá denuncia el aumento de casos de hombres entre 18 y 42 años, víctimas de hurto y agresiones físicas mediante la modalidad de secuestro exprés. Según información entregada por el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Metropolitana de Bogotá, el número de secuestros mediante esta modalidad continúa en aumento y las principales víctimas siempre son hombres profesionales entre 18 y 42 años que son contactados mediante redes sociales. Si los usuarios de las redes no entran en conciencia del problema que hay detrás del computador, de la persona que está ahí en la fotografía atractiva, es complicado. Estas bandas utilizan páginas de chat o redes sociales en espacios diseñados para encontrar pareja. Mediante sugestivas fotografías de jóvenes entre 18 y 23 años, empiezan a acercarse a los hombres que previamente analizan mediante información suministrada en su perfil. Luego de varias semanas de charlas constantes, son citados en cafeterías y zonas comerciales en el sur y occidente de Bogotá. La víctima va al apartamento, cuando ingresa al apartamento, resulta que en el apartamento hay 10, 12 personas con armas blancas, los cortan, les fracturan las manos y hay una particularidad que a todos les hacen una incisión en la parte posterior de la oreja, a todas las víctimas. Mediante esta modalidad, en la última semana se ha logrado poner en conocimiento del gaula de 12 casos de hombres hurtados, secuestrados y agredidos por estas bandas, integradas en su mayoría por 10 o más personas, encargadas del secuestro y tortura psicológica de los hombres. El objetivo de dar a conocer estos casos y su modo de operar es generar alerta en la comunidad y promover la denuncia de este tipo de situación para identificar y capturar a estos delincuentes. Más de tres toneladas de marihuana que pretendían ser comercializadas a través de la modalidad de microtráfico fueron incautadas durante un operativo desplegado por la Dirección Antinarcóticos en Antioquia. Esta operación desarrollada por unidades de la Policía Antinarcóticos en el Urabá antioqueño, exactamente en el municipio de Dabeiba denominada República 64 Fase 9, permitió la incautación de más de 2.000 kilos de marihuana de más de un semillero con 1.500 matas. Durante la operación, las personas encargadas de cuidar el estupefaciente huyeron del lugar al notar la presencia de la Fuerza Pública. Sin embargo, las autoridades atribuyen el ilícito a la banda criminal Los Paisas que delinquen en esa zona del país. Parte de la marihuana encontrada estaba lista para ser enviada a otros municipios de Antioquia, donde sería comercializada a través de microtráfico o narcomenudeo fortaleciendo el consumo interno del departamento. Mediante la aplicación de un comparendo preventivo a quienes infrinjan las normas de convivencia ciudadana, las autoridades de la localidad de Engativá buscan comprometer a los ciudadanos con la seguridad de ese sector de Bogotá. Esta es la diligencia contravencional que los uniformados de la estación de Engativá están implementando y la cual se aplica cuando se presenta alguna situación que afecte el orden público de la localidad. El comparendo es interpuesto en casos como contaminación visual o auditiva, riñas o escándalos y venta o consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, entre otros. El policial de servicio hace una amonestación en privado, le toma los datos del infractor y pone su huella. Este es un antecedente de índole policivo que muy de forma didáctica y muy de forma de educación ciudadana le dice al ciudadano que está haciendo mal una conducta. Esta sanción es totalmente pedagógica y no afecta los antecedentes del ciudadano. El ciudadano no queda con antecedentes penales, pero sí queda con el conocimiento propio de que cometió una infracción a la convivencia y la Policía Nacional lo amonestó con una amonestación en privado. Esta estrategia que busca crear conciencia en los ciudadanos sobre los delitos en los que pueden llegar a incurrir afectando la convivencia del sector será implementada en otras localidades de Bogotá. El concurso Colombia País de Contrastes finalizó con éxito su versión 2012. El certamen organizado por la Embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo realizó la ceremonia de premiación a los ganadores de este evento que busca crear conciencia sobre el tema ambiental en Colombia. Creo que la gente está decidiendo con sus fotos muchos, muchos mensajes que hay una belleza impresionante en este país, pero además hay cosas que lo ponen en riesgo, como el narcotráfico, como los cultivos ilícitos, como el conflicto. Pero también hay mucha gente trabajando y luchando sobre estas cosas, cuidando del medio ambiente, cuidando del país. Esos son los mensajes del concurso. Las fotografías ganadoras fueron Espejo, de Carol Ruález Escobar en la categoría Belleza Natural. Sorprendido con las manos en la pasta, del capitán del Ejército José David Forero en la categoría Impacto Ambiental de los Cultivos Ilícitos. El patrullero de la Policía, José Dorado, ganó en la categoría ¿Qué hago yo para proteger el medio ambiente? con la fotografía Recuperación del río Cañavera Lejo. Y Carlos Rosales ganó en la categoría Impacto Social del narcotráfico con la fotografía Recreo Eterno. Pensé que inicialmente, que esto era un concurso para gente profesional, jamás me imaginé que iba a quedar y mucho menos que iba a ser la ganadora. La fotografía es una imagen del trabajo diario del programa Carabineros Gestores de Convivencia y Prosperidad Rural. En este concurso participaron más de 3.000 fotografías que capturaron la riqueza ambiental de Colombia, así como nuestros hermosos paisajes, pero también el daño ecológico que el narcotráfico causa a la naturaleza. Durante los próximos ocho días, la Policía Nacional de los Colombianos tiene un nuevo reto. Se trata de garantizar la seguridad a los delegados de los 18 países invitados a la Cumbre de UNASUR, aquí en Cartagena de Indias. Y así nos estamos preparando. Más de 1.500 hombres de la Policía Nacional hacen parte de la Estrategia Integral de Seguridad de la Reunión de Ministros de Defensa, Justicia, Interior y Relaciones Exteriores de los Países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se desarrollará en Cartagena el 3 y 4 de mayo del 2012. La estrategia será activada a partir de hoy, lunes 30 de abril, y comprende un componente integral de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de los Colombianos. El transporte público, las ventas callejeras y el tránsito de peatones y vehículos no tendrán alteración alguna por esta cumbre, la cual tendrá como anfitriones el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, María Ema Mejía. Durante los próximos ocho días, todo el equipo periodístico de Seguridad al Día, les estaremos informando todo lo que gira en torno a la seguridad en la cumbre de UNASUR, aquí en La Heroica. Síganos a través de nuestras cuentas de Twitter, Facebook y la página principal de la Policía Nacional de los Colombianos, www.policia.gov.co. Hasta entonces. Ya regresamos con más Seguridad al Día. No sé qué le pasa. 24 horas al día, 365 días al año, 120 años. Los policías de los colombianos nos hemos dedicado a combatir el crimen y proteger la seguridad, la vida y la convivencia de los ciudadanos. Policía Nacional de los Colombianos, usted y su policía, todos con un mismo corazón. El Área de Protección al Turismo y al Patrimonio Cultural de la Policía Nacional desarrolla una serie de campañas que tienen como objetivo fortalecer el turismo en el municipio de Zupatá, departamento de Cundinamarca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Al fondo vemos una parte de la panorámica de la ciudad de Bogotá desde uno de sus cerros orientales. Detrás de esta gran ciudad, por supuesto, hay una historia. Y justamente hablando de eso, con la policía de turismo nos fuimos hasta un municipio en Cundinamarca, a dos horas de la capital del país. Se llama Zupatá. Y recorriéndolo, conocimos parte de la historia de sus antepasados. Y queremos que ustedes también la conozcan hoy. Bienvenidos. Nosotros estamos situados en la parte noroccidente del departamento, a 76 kilómetros de Bogotá. Y su principal vía de acceso es la autopista Medellín, llegando hasta el cruce que se denomina Alto de Minas, que es la entrada a San Francisco, nuestro municipio vecino. Son del Alto de Minas a San Francisco, hay tres kilómetros. Y de San Francisco a Zupatá hay 20 kilómetros. El municipio de Zupatá tiene algo muy particular. La gran mayoría de los visitantes, turistas, tanto extranjeros como nacionales, vienen a visitar esta zona por su ecodiversidad que tiene el terreno. Tiene muchos sitios atractivos donde se desarrollan deportes extremos como es el torrentismo. Aprovechan tres cascadas que se encuentran en la zona. Estas cascadas de nombre Peñas Blancas son muy visitadas para aquellas personas que practican este deporte. Lo importante de nuestro municipio es la seguridad. Aquí nuestro gran eslogan es remanso de paz, gente amable. Por lo tanto, pues es como la entrada, el abre bocas, para que la gente que nos quiera visitar tiene las puertas abiertas y que puede contar con la colaboración de la parte administrativa, de la Policía Nacional y de nuestra gente, que por su gran brillo de solidaridad, de apoyo, siempre están atentos a brindar la colaboración necesaria para nuestros turistas. Su patada fue fundada el 12 de enero de 1869 por el cura jesuita Camilo Ignacio Moreno, que además era doctor en filosofía. Nosotros tenemos varios eventos durante el año en la cual siempre contamos con la Policía Nacional, que es nuestro gran respaldo, nuestro gran apoyo. Nos brinda seguridad ante todo y algo muy especial, y es confianza. Se lleva a cabo también la celebración de la rana, el festival de la rana dorada. Empezamos por el primero, que es recibir la leche. Se está recibiendo un promedio de 2.500 litros de leche diario. El segundo proceso que llevamos es la cuajada de leche, sin preservativo, no utilizamos preservativo de ninguna clase. Seguimos al fundimiento, que es la segunda parte del proceso fundimiento. Luego, el proceso de hilación consiste en enfriar el queso, darle manipulación, endurecer, para luego llevarlo acá a los moldes. El sistema de aquí sale directamente al cuarto de refrigeración, que consiste, luego aquí a las 6 o 7 de la mañana, entre el personal, entramos a trabajar en el sistema de empaque, que ya lo pueden ver allá en aquel lado, es el empaque donde ya directamente va a distribuirse en Bogotá. La seguridad que brinda la Policía Nacional, con el personal de la especialidad de turismo, es precisamente brindar la información al turista nacional y extranjero, poder brindar la información, recepcionar las quejas, porque en algún momento, pues, algún turista no le cumplen dentro del paquete turístico que alguna empresa o agencia de viajes o algún operador turístico le brinde. Entonces, de igual manera, la función es recepcionar y encaminar y encauzar para que el turista se vaya al satisfecho. Durante los recorridos o las visitas de los turistas, la Policía Nacional brinda recomendaciones de seguridad, con sus elementos personales, con su integridad física, tener los números de las diferentes entidades de emergencia, los números de atención que tenemos nosotros para poder atender los casos lo más pronto posible y con el fin de evitar cualquier novedad que se presente tanto con la población como con los turistas. Quiero agradecerle a la Policía Nacional, agradecerles a ustedes por esta visita especial que nos hacen y también, pues, invitar a todo el pueblo colombiano que conozca su pata. Nosotros somos Cundinamarca. Esa es la invitación que le hacemos. Es un municipio muy hermoso, muy bonito. La Policía está atenta a cualquier llamado en cuanto a seguridad. Bienvenidos. Como lo hemos visto, es satisfactorio para nosotros encontrar sitios como su pata, Cundinamarca, en donde el trabajo de la comunidad y la Policía Nacional hacen de este sitio propicio para el turismo a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerde que nos puede ver en directo a través de nuestra página web www.policia.gov.co Los espero mañana con más seguridad al día. En la Policía Nacional trabajamos convencidos del precepto Dios y Patria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.